Hola, estamos en la semana número 5 del día viernes de nuestro estudio, Eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 45, los versos del 16 hasta el 28. En el capítulo 46, los versos del 1 hasta el 30. Nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 46, los versos del 2 hasta el 4. Vayamos a nuestras citas y dice, Se oyó la noticia en la casa de Faraón, los hermanos de José han venido. Esto agradó a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a José, Y a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias y marchaos. Volved a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú, ordenales lo siguiente. Llevaos carros de Egipto para que regreséis trayendo a vuestros niños y mujeres, y también a vuestro padre. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Así lo hicieron los hijos de Israel. Y José les dio carros conforme a la orden de Faraón y les suministró víveres para el camino. A cada uno de ellos le dio un vestido nuevo, y a Benjamín le dio trescientas piezas de plata y cinco vestidos nuevos. A su padre le envió esto, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de trigo, pan y comida. Esto para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo, No reñáis por el camino. Subieron pues de Egipto, y llegaron a la tierra de Canán, junto a su padre Jacob, y le comunicaron la noticia. ¡José aún vive! Y es el señor de toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob afligió, porque no les creía. Entonces ellos le repitieron todas las palabras que José les había hablado. Y al ver Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y dijo a Israel, Con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y lo veré antes de morir. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Berseba, ofreció sacrificio al dios de su padre Isaac. Y habló dios de Israel en visiones nocturnas. Jacob, Jacob. Él respondió, Aquí me tienes. Entonces Dios dijo, Yo soy dios, el dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque ahí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Jacob salió de Berseba y subieron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. También tomaron sus ganados y los bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Fueron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos, y sus hijas y las hijas de sus hijos. A toda su descendencia llevó consigo a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Jezrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Soar y Saúl, hijos de la Cananea. Los hijos de Levi, Shersón, Coat, y Merari. Los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Fares y Sara. Pero Er y Onán habían muerto en la tierra de Canaán y los hijos de Fares fueron Esrón y Gamul y los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job, Simrón. Y los hijos de Zabulón, Zeret, Elón, Jalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob, Empadán, Aram, y además su hija Dina. Sus hijos e hijas fueron un total de 33 personas. Los hijos de Gad, Sifión, Haki, Esbon, Sunni, Eri, Arodi, y Areli. Los hijos de Acer, Imna, Isúa, Isui, Pería, y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Jeber, y Malkiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la esclava que Labán regaló a su hija Lea y le dio a luz a Jacob, en total 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron, en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que tuvo con Asenad, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron, Bela, Beker, Azbel, Jera, Naamán, Eí, Ros, Mopin, Hopin y Art. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, en total 14 personas. Los hijos de Dan, Josim, los hijos de Neftali, Hazel, Kuni, Jezer y Silem, Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, dio a luz a Jacob. En total, siete personas. Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto, nacidas de él, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas ellas fueron setenta y seis. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta, cuando llegaron a la tierra de Gosén. Jacob mandó a Judá que se adelantara, para pedirle a José que viniera a verlo ahí. José unció su carro, y fue a recibir a Israel, su padre en Gosén. Al verlo, se echó sobre su cuello y lloró largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Amén. Palabras claves, Dios habló, visiones, no temas, ahí haré. ¿Cuál fue la reacción del faraón? ¿Qué le ordenó el faraón a José? ¿A dónde fueron los hermanos de José? ¿Por qué se afligió Israel? ¿Qué había en su corazón acerca de la noticia de sus hijos? ¿Quién le ordenó a Israel ir a Egipto? ¿Por qué le dio esta instrucción? Hoy la palabra nos habla de amor, de cuidado, de protección, de plan eterno, de promesa. En los versos del 16 al 23, observamos cómo faraón y su casa escucharon la noticia acerca de los hermanos de José. Nos informa que esto agradó al faraón, y no solo eso, le dio instrucciones a José para que sus hermanos fueran por sus familias, sus pertenencias, y regresaran a Egipto. José, a diferencia de su abuelo Abraham, quien se refugió en Egipto, no revelando información importante al faraón acerca de Sara, quien era su esposa, José estaba recibiendo la instrucción directa del faraón para que sus hermanos fueran por sus familias, y se movieran más rápido. Observamos que todos ellos eran bienvenidos a Egipto. También les proporcionarían todo lo que ellos necesitaran. Observamos que faraón estaba ofreciendo que se encargaría de los hermanos de José. También observamos que José mandó alimento para su padre, todo lo que pudiera necesitar para el viaje. En los versos del 24 al 28 nos habla de testimonio, instrucción, disciplina. Observamos la advertencia de José de mantener la unidad, de estar juntos, de ser diligentes, viendo el uno por el otro. Observamos que ellos subieron a Canán con su padre y le dieron la noticia de que su hermano aún vivía y que era el señor de Egipto. Observamos la reacción de Israel. Dice que se afligió, le dolió, se mortificó, se preocupó. Israel estaba afligido por una razón y la razón era porque no les creía a sus hijos. Observamos dos cosas importantes. No fue suficiente su palabra, no fue suficiente repetir cada palabra que José les dio. Israel les creyó hasta ver los carros de Faraón. Dice que su espíritu cobró ánimos. También observamos cómo él deseaba verle, aunque esta fuera la última vez. Observamos cómo Israel recobra la esperanza, cómo se anima de volver a ver a su hijo, a quien creía muerto. En los versos del 1 al 5 nos habla de familia, de cuidado, de plan eterno, de promesa, de fidelidad. En estos versos observamos fe, esperanza, adoración, confianza. Israel llegó a Berseba. Berseba se encuentra cerca de Gaza y observamos cómo fue que Israel resolvió ir. Fue porque decidió confiar en que Dios le cuidaría. dice que aquí en Berseba Israel ofreció sacrificio al Dios de su papá. También observamos que una noche Dios le habla a Israel en una visión nocturna, confirmando lo que José había mencionado, cómo él había llegado a Egipto por los planes de Dios. Observamos que en esta visión Dios habla a su corazón, como ese padre amoroso que cuida de sus hijos le promete uno, que no debe temer descender a Egipto, dos, le confirma que él estaría con él, tres, le promete hacer una gran nación, cuatro, también le promete que lo hará volver y esto se confirma en Génesis 49 28. También observamos cómo ellos continuaron el viaje según las instrucciones que Jehová les dio a Israel. En los versos del 6 al 30 observamos todos los descendientes directos de Jacob sin incluir a las mujeres de los hijos de Jacob alcanzando a ser 76 personas y que se convertirían en una gran nación. Hoy el estudio me hace reflexionar en Israel, Jacob, cómo Dios cumplió su promesa de hacerle una gran nación. reflexionó en el cómo Dios le demostró ser fiel, constante, confiable, cómo no sólo cuidó de ellos, les proveyó alimento y hogar. Reflexionó en la unión, cómo Dios trajo esta reconciliación en los hijos de Israel, cómo Él cambió su corazón, siendo ellos imperfectos, Dios sobró en cada uno de ellos, haciendo esto que dijo que haría. Dios nunca faltó a su palabra, aún cuando ya no estaba presente Abraham. Él cumplió eso que le prometió que haría. Hoy el estudio también me hace reflexionar en cómo Dios llevó a toda la descendencia de Israel a Egipto. Esto lo hizo para que sobrevivieran. Reflexionó en cómo Dios obró en cada detalle de ellos y cómo Dios ha obrado en cada detalle de nuestra vida. Sin importar la situación, ha permanecido fiel a su promesa, así como permaneció fiel a la promesa que le hizo a Israel, que le hizo Isaac, que le hizo a Abraham, haciéndolo una gran nación. Hoy el estudio me hace reflexionar en estas promesas que hemos abrazado, en la fidelidad de Dios, en el tiempo, cómo Dios obró con los hermanos de José y fue exactamente clave el tiempo, así lo hizo y lo hará con los nuestros, en su tiempo, el cual es perfecto. ¿Estamos confiando en sus planes? ¿Estamos entregándole nuestras vidas y la de los nuestros? ¿Estamos creyendo que sus planes son más altos que los nuestros? oremos amado Padre eterno gracias por tu enseñanza hoy porque fue enriquecedora gracias por mostrarnos cómo cuidaste de cada detalle en la vida de Israel de sus hijos de sus familias gracias por permitirnos ver cómo cada promesa se cumplió en ellos y en sus descendencias gracias gracias por tratar con sus corazones aún con las imperfecciones que tenían gracias por mostrarnos que así como lo hiciste con ellos lo haces con nosotros y con nuestras familias gracias por mostrarnos que mantienes tu palabra que no faltas a ella aunque nosotros si faltemos ayúdanos padre a crecer en ti a venir bajo tu amparo sin importar el motivo o la situación que enfrentemos ayúdanos a permanecer en ti a tener esta certeza en nuestro corazón de que a su tiempo tú obrarás a no temer porque tú estás bajo control de todo porque harás de nosotros eso que pensaste que harías te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús amén ahora sí vayamos al devocional de ADG y habló Dios a Israel en visiones nocturnas Jacob Jacob él respondió aquí me tienes entonces Dios dijo yo soy Dios el Dios de tu padre no temas descender a Egipto porque ahí haré de ti una gran nación yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos el libro de Génesis narra los comienzos de una familia a través de la cual Dios bendeciría al mundo esta familia comenzó con un hombre llamado Abraham más tarde Abraham Dios prometió darle muchos descendientes proveerles de una tierra propia y por medio de ellos bendecir a todas las naciones de la tierra Dios también le dijo a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en un país extraño donde eventualmente serían esclavizados y oprimidos pero que él los libraría de sus enemigos en su tiempo perfecto Génesis 15 los versos del 3 al 16 esta promesa pasó de Abraham a su hijo Isaac y de Isaac a su hijo Jacob aunque los últimos capítulos de Génesis se han enfocado principalmente en los hijos de Jacob José en la lectura de hoy descubrimos que los eventos están registrados para mostrar cómo Dios trajo a Jacob y a su familia descendientes de Abraham a la tierra extranjera de Egipto este relato conecta la narración con las promesas patriarcales anteriores en el libro recordando a los lectores de Génesis la fidelidad y soberanía de Dios los planes que le reveló a Abraham nunca fueron dejados de lado él estaba trabajando a través de su pueblo escogido y en su tiempo perfecto para llevar a cabo su plan final Dios se le había aparecido previamente a Jacob en sueños en momentos significativos de su vida en Betel confirmando su llamamiento en la vida de Jacob Génesis 28 los versos del 10 al 22 y en Padam Aram cuando Dios le indicó que regresara a la tierra de sus padres Génesis 31 los versos del 1 al 3 y una vez más Dios se le apareció a Jacob en un sueño para darle instrucciones y confiar sus promesas mientras se dirigía a Egipto ahí Dios continuaría edificando a la familia de Jacob hasta convertirla en una gran nación también también prometió sacar a la familia de Jacob de Egipto y regresar a la tierra que prometió darles Dios puede llevarnos a lugares que no esperamos o presentarnos circunstancias que no comprendemos en estos momentos podemos depender de nuestro Dios que se caracteriza por cumplir sus promesas Él es el que hace la promesa y Él es el que es fiel para cumplirla aferrémonos a sus promesas y confiemos en su tiempo y su carácter pase lo que pase Amén Gracias Dios los bendiga Amén 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 Gracias por ver el video